Bienvenidos a todos a los que habéis venido a este Café Newman sobre el amor. Tenemos a un invitado muy especial y antes de presentarle quería explicaros muy brevemente qué es un Café Newman para los que no habéis venido nunca. Un Café Newman es un encuentro de una hora en donde planteamos un tema fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque nos provoca a todos de una manera radical, de una manera existencial. Durante el año sabéis que tenemos cinco temas, la muerte, el sufrimiento, la cuestión de Dios y ahora nos toca hablar sobre el amor. ¿Y por qué lo hacemos en la universidad? Porque diréis, ¿por qué hablamos de esto en la universidad si no tiene nada que ver a lo mejor con nuestras carreras, con las ciencias que estudiamos. Y lo hacemos aquí porque la universidad es el lugar para hacerse las preguntas sobre las cosas, sobre las ciencias y también las preguntas que van más al fondo. Porque la universidad es para encontrar respuestas a todas aquellas preguntas que nos van surgiendo en esta época de juventud. Y está hecha para conocer el hombre y conocer el mundo. Y el mundo no está lejos de estos temas, al contrario, son de hecho lo que más nos importa. Y lo hacemos con un método universitario que es utilizando la razón y haciéndonos preguntas que sean pertinentes para encontrar respuestas de la mano de maestros y de amigos que nos llevan a esto. Entonces, nada, sin más, os dejo con Pepe Lu, que es profesor, a muchos le conoceréis, es profesor de Humanidades, además de muchas otras cosas en esta casa que ahora no voy a decir. Y nada, Pepe Lu, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Paula. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muchas gracias a Paula, a Rocío, a todo el equipo de Newman. Uno, por seguir con los cafés Newman y los minicursos, con todo el trabajo que hace el instituto. Y dos, por la invitación, ¿bien? A un tema como este, que es el amor es para siempre, ¿bien? Para los que no conocéis el café, se trata de una introducción, 15-20 minutos, y que luego se abra un coloquio, ¿bien? Por tanto, yo lo que he hecho ha sido preparar más 20 minutos que 15 para abordar el tema y, bueno, a partir de ahí, no dejéis de tomar nota, que yo creo que es lo más importante que tenéis que hacer, para luego poder hacer las aportaciones que queráis, ¿vale? Pues bien, ahí tenéis la imagen, dos personas mayores cogiendo una bolsa con un corazoncito en medio, ¿no? Y la pregunta, ¿el amor es para siempre? Pues la primera respuesta es que no lo sé, la verdad, para que os voy a engañar. Me viene a la mente una serie, iba a ponerlo, pero no, dado tiempo, que se llamaba Nada es para siempre, que cuando éramos un adolescente se puso mucho de moda y podríamos decir, no, para siempre, para siempre, las cosas pueden durar, pero para siempre es decir mucho, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, porque ciertamente hay muchas cosas que le hacen la guerra al amor, al menos a la idea del amor que perdura, y dudo de si vosotros, los alumnos, tenéis el anhelo de un amor que sea para siempre. Y lo digo por lo siguiente, ¿no? Porque si somos conscientes de cuáles son aquellas cuestiones que al menos tienen mucho éxito y mucho tirón en el mundo catódico, tipo Isla de las Tentaciones, no parece que sea, bien, programas que a priori promocionan mucho un amor que perdura, más bien al contrario, ¿vale? Pero incluso en series, como esta no sé si la habréis visto, la de Todos Mienten, el otro día viéndola, sin venir a cuento porque no es el tema como tal de la serie, me llamaba la atención el diálogo entre una hija y una madre. La hija decía, bueno, perdón, la madre decía, yo sé que Iván te va a hacer daño. Y la hija responde, bueno, ¿y qué? Todo el mundo se lo hace. No, dice la madre, joder, claro que sí, contesta la hija, cuernos, abandonos o aún peor. Las parejas se matan de aburrimiento y todo por la patética visión romántica del amor. Nada, demasiadas expectativas, yo no me engaño. Cariño, tú piensas así por mi culpa, dice una madre, que por algo razón tiene porque en la serie están todos divorciados, con lo cual efectivamente, porque tu padre y yo no hemos, y responde la hija, no seas egocéntrica, mamá, que no tienes nada que ver ni con lo que soy ni con lo que pienso. Una relación madre-hija muy sana. Entonces, como veis, la cuestión que de repente me llama la atención, digo, caray, estoy viendo una serie de otra cosa, pero de repente, pum, toma mensaje que parece que le hace algo la guerra al amor, ¿bien? Ciertamente se transforman los modelos tradicionales. Hemos crecido mucho tiempo, no sé si vosotros también, con aquellos cuentos infantiles que terminaban diciendo y fueron felices y comieron perdices, ¿vale? Generalmente vemos una historia que dura poco en el tiempo, un enamoramiento, un flechazo, una historia apasionada entre los dos y ya está, terminada la película y fueron felices y comieron perdices, que lo podemos hacer también en versiones más mindfulness, ¿no? Y fueron felices y comieron un montón de cosas ricas y pone abajo palomitas, helado de limón, patatas, huevos con patatas, no me gustan las perdices, o si nos queremos poner más modestos, fueron felices y comieron un paquete de pipas. Sea como fuere, de una forma o de la otra, lo que da la sensación es que ya está, pues fueron felices y comieron perdices, claro. Lo que pasa es que, sin embargo, poco a poco vamos rascando y nos damos cuenta de que no nos conformamos con un final como este, sobre todo porque nos parece un final al que le falta algo, ¿bien? Y entonces van apareciendo varias cosas. Aquí una bloguera decía, definitivamente culpo a Disney por las altas expectativas que tengo de los hombres. Y entonces podéis ver aquí los personajes, los príncipes, y ciertamente hay un problema en la cultura actual y es que la idealización le hace la guerra al amor. Generalmente tendemos a idealizar las cosas, pero por desgracia las cosas no son ideales. Y claro, si yo pienso que solamente permanece algo que es ideal, es muy probable que deje de permanecer porque no existe nada que sea ideal. Porque lo que puede suceder es que el príncipe después empieza a comer patatas, a beber cerveza, a caerse en el pelo, a que la tripa se le ponga gorda, y sobre todo lo que más preocupa, a que pase bastante de las obligaciones de casa, por ejemplo. Claro, viendo esta imagen, fueron felices y comieron perdices. Bueno, espérate, ¿qué ha pasado después entre él y ella durante los siguientes años? Bueno, la falta de rutina, perdón, la rutina malentendida y la falta de mimo hacen la guerra al amor y eso es una cosa que es evidente. También le hace el amor, le hace la guerra al amor otro tipo de cosas. ¿No veis aquí una maravillosa imagen de las dos Fridas Calo? Conocéis el cuadro y además todo lo que significa, que es Blancanieves, ¿bien? La prueba de Blancanieves está en el mismo desengaño que Frida Calo, que dibuja esto, se dibuja a sí misma precisamente el año que rompe con Diego Rivera. Y por eso nos podemos encontrar con imágenes como esta. En los cuentos te rescata un príncipe en la vida real, te rescata una amiga. Porque príncipes, príncipes, quedan pocos. La ausencia de sentido, la sensación de incomprensión, hacen la guerra al amor. También hace en la guerra al amor el reconocimiento personal. Estamos en una época en que los hombres tenemos que intentar encontrar cuál es nuestro lugar en el mundo actual. Tenemos que demostrar ciertas cosas que a lo mejor no hemos demostrado hasta el tiempo actual, que somos capaces de cuidar a los niños, de limpiar y tal. Y además lo hago porque soy un tipo moderno, ¿bien? Del que te puedes fiar, pero quiero un reconocimiento. Oye, yo me lo merezco, ¿eh? Que hago esto y las generaciones anteriores no. O que siga habiendo mucho tío bruto de los de entonces, pero yo no. En el fondo no deja de ser un mirarse el ombligo. Y esa búsqueda del reconocimiento personal, yo me lo merezco, también le hace la guerra al amor. El postureo le hace la guerra al amor, sin lugar a dudas. Dice el primer párrafo. Algo anda mal en esa situación y normalmente las parejas realmente saludables y felices no se publicitan tanto en las redes porque están muy ocupadas viviendo para sí su amor y no mostrarlo a los demás. Creo que esa especie de postureo continuo de ver lo feliz que está una pareja en las redes suele ser el presagio de algo que no va a terminar bien. Alimentar las etiquetas y el espíritu dialéctico también le hacen la guerra al amor. Es cierto que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero enquistarte demasiado en que las mujeres solamente piensan en compras y los hombres solamente piensan en fútbol, seguramente no sea lo más constructivo. O que las mujeres son una panda de histéricas y los tíos una panda de desentendidos. En realidad es muy importante y si luego tenemos tiempo veremos un fragmento y si no lo haremos en el discurso sobre el amor, pero sí que es cierto que profundizar en el espíritu dialéctico de uno contra otro, dudo que ayude mucho a que el amor perdure. Pero también hay que ser inteligente. No comprender y asumir las diferencias también le hacen la guerra al amor. No pretendas que el otro sea igual que tú porque no es igual que tú. De tal manera, sin embargo, creo que a pesar de todo lo dicho, late en todos nosotros el anhelo de un amor de pareja que dure. ¿Qué significa que dure? ¿Que sea perfecto? No, no. Ninguno de nosotros somos perfectos. No pensemos que el amor lo será, ¿bien? Pero sí que dure en el tiempo, que nos haga felices, que cumpla unos mínimos. Es decir, que durante tu relación de pareja esté esto. La diversión, la complicidad, la admiración, el respeto, la fidelidad, la honestidad y el compromiso. Y fijaos que el orden no lo pongo porque sí. Podría poner la fidelidad en lo primero, ¿no? Sería como lo más normal, para que el amor perdure en la fidelidad. Creo que la fidelidad es secundaria. Caray, Bebelu, ¿qué quieres decir? ¿Que el amor puede perdurar en la infidelidad? Bueno, eso es un tema del que podemos hablar, que además creo que sí, por cierto. Pero fuera de esto, lo que creo es que si la fidelidad lo pones lo primero, entonces parece que la relación de pareja que perdura es sí o sí aguantar. No, hombre, no. La fidelidad es la expresión de otra cosa. Si tú eres capaz de divertirte con tu pareja, de admirar a tu pareja, si eres capaz de tener una empatía, un respeto con él, la fidelidad nace de suyo, ¿bien? Si lo pones lo primero parece que hay que aguantar porque hay que aguantar. Y qué lástima. Pero como ya te casaste con ella, ya no hay marcha atrás. Bueno, no, no. Esto tiene que ser otra cosa. Entonces tiene que venir una serie de cosas primero y luego ya de ahí vendrá la fidelidad, la honestidad, el compromiso. Por tanto, hablar de este tema es complicado porque, uno, porque abrimos un melón no pequeño, la propia identidad. Ya el conocerse, aceptarse y amarse a uno mismo ya es complicado, ¿vale? Segundo, porque entra un segundo elemento que es importantísimo y es la fusión con el otro. De una forma o de otra, mi identidad en relación con la identidad de otro. Y aquí es donde seguramente entra una de las cosas más importantes y es fundirme con el otro sin confundirme con el otro. De tal manera que, ¿qué es una relación de pareja que perdona en el tiempo? Aquella en la que las dos partes pierden su identidad, creo que esa pareja está abocada al fracaso. Aquella que solamente piensa en la pareja y pierde la propia identidad, aquella que solo se queda en la propia identidad y no en la de pareja, amigos, tendremos que encontrar un equilibrio porque si no, el amor no perdura en el tiempo. Por todo eso nos preguntamos, ¿el amor para siempre? Bueno, pues mirad, algo llamó mi atención en octubre de 2007, ¿vale? Yo era ya profesor aquí, la universidad dejaba, como la deja ahora en ocasiones, algunas revistas así sueltas, periódicos, que se reparten y me acuerdo que cogí El Mundo, estamos hablando de octubre de 2007. Y mire los obituarios, no es que sea un tipo especialmente macabro, pero siempre me han gustado, no deja de ser paradójico los obituarios, porque te cuentan la vida de la gente. O sea, una vez que alguien muere, un personaje famoso, te cuentan la vida que tuvo y por eso hay un obituario. Y yo, que venía de estudiar filosofía en Roma, un año, etcétera, de repente veo un titular, André Gord, un existencialista en primera persona. Me gustaba el existencialismo, no sabía quién era André Gord. Entonces leí el obituario y ponía periodista y filósofo, reconocía su admiración por Sartre, raíces y pormenores de su muerte, recuerdan sospechosamente a la biografía de Stefan Zweig, que a lo mejor os suena alguno, era solamente algo mayores que el matrimonio. Entonces te empieza a hablar de un libro, historia de un amor, te habla de otro, la historia del proletariado, el ensayo dedicado a Dorín, compañera sentimental. Coño, se los encontraron muertos. El 22 de septiembre de 2007 se quitaron la vida. Oigo, de repente me llamó la atención. Oye, este pensador existencialista, que de repente la acaban de encontrar muerto con su mujer. Bueno, me chocó. Busqué un poquito de información sobre André Gord y ya está. Pero de repente, dos días después, voy a la calle Santiago, bueno, eso es un dibujo para que veas que es real, también está una foto del lugar. Me fui a una librería infantil que me encanta, que se llama La Mar de Letras, en la calle Santiago, a lo de Ópera. Y de repente iba a haber alguna cosa de literatura juvenil, etcétera, pero sabía que tenían siempre una zona de filosofía. Y entonces me puse a mirar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Bien, cuando de repente, entre varios libros, me encuentro, y además un libro muy pequeño, que era difícil de ver, que era este. André Gord, Historia de un amor. Hago providencial. Yo, caray, pero esa era del tipo del que había leído el obituario hace dos días. Y de repente entro aquí, a una librería, en la que no me puedo esperar, encontrar un libro así. Y además me lo encuentro haciendo, de verdad, muy pequeño, muy fino. Lo hubiese traído para que lo vierais, pero no lo he encontrado en casa. Eso significa que seguramente el... Bueno, iba a utilizar un taco, así que no lo voy a decir. Pero algún amigo mío seguramente lo tenga en su casa. Y no me lo he devuelto. Y seguramente no me lo devuelva nunca. Entonces, bueno, lo volveré a comprar. En todo caso, menos mal que lo tengo en PDF. En todo caso, lo vi. Y dije, lo tengo que leer. Y para hablar de si el amor dura siempre o no, es lo que quiero compartir con vosotros. Creo que es el texto que nos va a servir para abrir el coloquio. Como os digo, ¿vale? André Gortz era un pensador existencialista. Bien. Compartía ciertas ideas con la escuela de Frankfurt, si a alguien le suena, sobre el desarrollo individual y colectivo. Participó en ideas y movimientos comunistas en los años 50 y 60. Posteriormente fue un defensor del ecologismo con su pareja, con Dorín. Fueron, la gran pareja de izquierdas ecologistas de los años 70 y 80. Crítico con la tecnomedicina, se dedicó a la literatura y al periodismo. Y su libro más famoso se llama El traidor, del año 55, que es de corte existencialista. Y es donde está todo el rato la idea de la autoconstrucción del individuo. El individuo se autoconstruye, ¿vale? Materialismo, individualismo, tatan, tatan, tatan. Vale. Estuvo en tiempos modernos, con Sartre y compañía. Y bueno, a lo que vamos. Pensaba que tenía páginas. ¿Por dónde empiezo? Aquí. Vale. Entonces, la cuestión es que el 22 de septiembre de 2007 se quita la vida. Entonces, ¿cómo empieza el libro? ¿Cómo empieza esa especie de carta de suicidio que él publicó o había escrito un año antes? Pues dice así. Acabas de cumplir 82 años. Has encogido 6 centímetros, no pesas más de 45 kilos y todavía guardas la gracia deseable de la hermosura. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco he vuelto a enamorarme de ti y llevo en mi seno de nuevo un vacío devorador que solo colma tu cuerpo apretado contra el mío. Tengo que repetirte con sencillez estas pequeñas cosas antes de abordar los problemas que desde hace poco me atormentan. ¿Por qué estás tan poco presente en lo que he escrito si nuestra unión ha sido lo más importante de mi vida? ¿Por qué en El traidor presenté una imagen falsa de ti que te desfigura? Este libro pretendía mostrar que mi compromiso contigo constituyó la inflexión decisiva que me ha hecho querer vivir. ¿Por qué entonces elude tratar la maravillosa historia de amor que habíamos empezado a vivir siete años atrás? ¿Por qué no dije lo que me fascinó de ti? ¿Por qué te presenté como una criatura que inspiraba compasión, que no conocía a nadie, ni sabía una sola palabra de francés y se había destruido sin mí? Aún cuando tenías tu círculo de amigos, formabas parte de teatro y un hombre te esperaba en Inglaterra decidido a casarse contigo. La cita es larga, pero provechosa, porque un escritor de una obra de corte existencialista que presenta al hombre como un ser que se autodefine en realidad vive algo absolutamente contrario a lo que escribe. Gortzer era un tipo de carácter depresivo, callado, ensimismado en la escritura, era un hombre tendente a considerar su existencia de forma un tanto angustiosa y sin embargo el contenido del traidor es sencillamente falso. Él mismo lo reconoce. Bien, años después, escribiendo esta obra. ¿Por qué presentaba a Dorín como no era? Su experiencia en realidad es que no estaba solo, sino con alguien que llena de sentido su existencia, que le hace feliz, alguien al que ama profundamente y dice, cito otra vez, encontré muchos problemas con el amor, al que Sartre había dedicado 30 páginas en el ser y la nada y que es imposible explicar filosóficamente por qué se ama y se quiere ser amado por tal persona precisa con exclusión de todas las demás. Se trata de eso. La pasión amorosa es una forma de entrar en resonancia con el otro en cuerpo y alma y únicamente con él o con ella. Nos encontramos más acá o más allá de la filosofía. Las descripciones que hace Gord sobre la relación amorosa entre él y Dorín bien la pudiera haber firmado un personalista cristiano. Fijaos, cito de nuevo. Lo que me cautivaba de ti era que me hacías acceder a otro mundo. Me ofrecías el acceso a una dimensión de alteridad suplementaria. A mí, que siempre rechacé cualquier identidad y fui acumulando identidades que no me pertenecían. Tú me enseñaste que el placer no es algo que se tome o se dé, sino una forma de darse y de mandar la propia donación del otro. Nos entregamos mutuamente por completo. Todo esto no significa más que el descubrimiento del otro. Ante esa experiencia vivida, las palabras contrarias se convierten en palabrería. Las ideas contrarias en falsas ideas. Hay una clara esquizofrenia entre alguien que vive una cosa y que, sin embargo, comenta lo contrario. Gord es consciente de esa realidad y su respuesta fue el suicidio. ¿Por qué? Un suicidio por amor. Tanto es así que así termina la carta. Ese es el final de la carta. La carta es lo que es y termina de la siguiente manera. Os va a sonar el principio. Acabas de cumplir 82 años, has encogido 6 centímetros, no pesas más de 45 kilos y todavía guardas la gracia deseable de la hermosura. Hay que recordar que Dorín tenía cáncer desde hacía bastantes años y él ya tenía un problema de demencia mental. Hace 58 años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco he vuelto a enamorarme de ti y llevo en mi seno de nuevo un vacío devorador que solo colma tu cuerpo apretado contra el mío. Por las noches veo a veces la silueta de un hombre sobre una carretera vacía que atraviesa un paisaje desierto. El hombre camina tras un coche fúnebre y el coche fúnebre te lleva a ti. No quiero asistir a tu incineración. No quiero que me envíen un vocal con tus cenizas. Oigo la voz de Kathleen Ferrier, la gran diva de la ópera, que canta El mundo está vacío, no quiero vivir más y me despierto. Acecho tu aliento. Mi mano te roza. A los dos nos gustaría no tener que sobrevivir al otro y nos dijimos que, si por imposible que parezca, tenemos una segunda vida, querremos vivirla juntos. Y termina el libro. Esa fue su historia. Se conocieron en un baile y se murieron 58 años después cometiendo suicidio juntos. Pero para completar esta historia os quiero terminar con una que es pare... Bueno, terminar, habrá una diapositiva más después de esto, pero quiero terminar con una historia que es muy parecida, pero que no termina igual. Bien, no termina igual que el caso de André y de Dorín, pero a lo mejor uno se quiere suicidar ahora, ¿no? Entonces, como, ¡ay, qué pena! A ver, la cuestión está en que el tema del suicidio es secundario. O sea, no es secundario porque es muy importante, pero no estamos aquí para hablar de esto. Pero lo que sí que es cierto es que estamos viendo dos historias que aunque terminan un poco diferente, pero el tema de la muerte, obviamente, está ahí presente, ¿vale? Sí que son dos historias que son dos historias basadas en la perseverancia, en la idea de un proyecto común que se mantiene hasta el final. En el caso de André y de Dorín termina de una forma, en el caso de Carly y de Eli termina de otra. Si habéis visto la película, en honor a ella es donde empieza todo el tema de la casa y tal, pero eso es fundamental. Entonces, al final, pienso que de algún modo aspiramos a que el amor sea para siempre. Podrán pasar muchas cosas, podremos equivocarnos muchas veces, podremos cometer faltas graves, podremos caer en la infidelidad. Podremos querer cambiar de vida, podremos no querer vivir como dicten otros, nos dejaremos quizá llevar por el egoísmo de mirarnos el ombligo. Vale, 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 pero no querríamos poder alcanzar este ideal de amar y de ser amados como si fuésemos únicos, como si fuésemos únicas para alguien. Bueno, pues en cierto modo, por eso la pregunta del café es el amor para siempre y en vez de terminar con la imagen que teníamos de los dos ancianos con la bolsa, terminamos con dos jóvenes con la bolsa. Porque en gran medida todo esto tiene mucho que ver con el tema de la ética, es decir, con el tema del hacer, de la voluntad, y por tanto no es algo que se construye mañana, un amor que perdura, sino algo que se construye aquí y ahora. Con lo cual esa es un poco la presentación que teníamos para abrir el coloquio, de tal manera que, bueno, pues eso, terminamos esta primera parte y abrimos el turno de reflexiones, preguntas, comentarios, que es lo que queráis. Y mi pregunta, o sea, bueno, más que una duda era saber que están muy bien todas estas características que has dicho sobre el amor, pero que yo no lo establecería, o sea, siempre se suele, ay, es que me da un poco de vergüenza, que siempre se suele establecer que este tipo de relaciones que duran para siempre son relaciones sexoafectivas, en la que, es un hombre o mujer, o bueno, lo que sea, que duran para siempre, tienen hijos y tal, pero ¿por qué no establecemos que estas relaciones, o por qué nadie ha pensado, o no se toma más como práctica, el hecho en el que una amistad, o yo que sé, una relación de primos, o lo que sea, puedan llegar a convivir, tener su casa, disfrutar de hacer el tiempo juntos, el ocio juntos, y las relaciones sexuales, poder vivirlas como si fuese no asociadas a la fidelidad, ni a alguien, sino como un pasatiempo, una diversión, como que siempre se establece, o sea, que hay gente que le gusta, este modelo de vivir para siempre con la misma persona, y es muy bonito, pero el por qué, por qué no, o sea, normalmente las relaciones, desde mi punto de vista, o sea, es muy difícil encontrar a alguien con 20 años que ya te vaya a durar para toda la vida, porque para encontrar a alguien con el que compagines, para siempre es muy difícil, pero, y al final le acabas entregando un amor que no se le das a nadie, a una persona, que al final va a ser, normalmente, no va a ser duradero, sino que va a llegar un momento en el que a esa persona posiblemente no la vuelvas a ver más, y todo ese amor que le has entregado, que te ha entregado a ti, se vaya, en cambio tú con una relación de amistad, nunca, o sea, si sois buenos amigos o una relación de lo que sea, no tiene por qué romperse nunca, y esas relaciones de poder encontrar un ocio que tengáis juntos, una casa, yo qué sé, cualquier cosa con otra persona, puede durar mucho más tiempo y puede ser mucho más sana y el dejar a lo mejor las relaciones sexuales para que cada uno haga las que quiera y establecerlas como una diversión, no sé, estamos de... No, no, no soltes el micro, o sea, digo, te podemos hablar del tema sexoaspectivo sin problemas, no hemos hablado de sexo en casi ningún momento, digo... Claro, pero se establece que una pareja, o sea, bueno, a lo mejor pueden no tener relaciones sexuales, pero una pareja... De hecho puede pasar, entonces, de hecho puede pasar, pero independientemente de ese tema, que sí, que se puede abordar en otro momento, pero el tema está, vale, te lo compro, una amistad de dos personas, primos, hermanos, amigos, lo que sea, qué tipo de cosas serían necesarias para que esa relación fuese permanente, que es de lo que estamos hablando. Es decir, la amistad puede ser para siempre, Manu, que necesita. Pues cariño, comprensión, pues todas las características que has dicho antes. Yo digo, por eso, entonces, el tema está en que, por eso, que no termino de entender, entonces la cuestión, o sea, extrapolarlo a otra relación, o sea, el tema está en, la pregunta es, el amor es para siempre, es verdad que lo hemos enfocado en relación de pareja. Claro. Podemos hablar de una relación de amistad, si quieres, la cuestión está en el amor, o sea, la idea de permanencia, de lo que nos está hablando es, hay un tema de identidad, hay un tema de identidad en relación con el otro, y la cuestión es, para que esto permanezca en el tiempo, qué requisitos son necesarios. Es verdad que parece, da la sensación, fíjate, de que en el tiempo actual, ni nos valoramos un poco las relaciones de pareja, nos parece que son como más fácilmente, a veces las reducimos, de hecho, a temas sexoafectivos, cuando va mucho más allá. Claro. Al final, una relación de pareja, de hecho, si está basado en el sexoafectivo, ya te digo yo, que no es perente. porque si uno pretende vivir la sexualidad de la misma manera que vivía al principio y es lo único que les une como pareja, seguro que ahí el amor no permanece, salvo que construyas más allá de ello, ¿no? Lo digo evidentemente, negándolo, reduciendo a ello, pero más allá. Cuando hablabas de relaciones en las que das el amor a alguien y luego te vas, pero sin embargo la amistad, no sé hasta qué punto sería bueno diferenciar lo que son relaciones basadas en el enamoramiento o en cierta atracción, dar el paso del enamoramiento al querer o dar el paso del querer al amar, que son cosas ya... que son otra cosa. Porque generalmente en las relaciones de amor se da cierta exclusividad. Y en ese sentido, podríamos decir que tres siempre son multitud. Es verdad que una relación de pareja, el tema de la exclusividad, parece como muy evidente, digo, no sé si estaréis de acuerdo, pero una relación de pareja por lo general tres son demasiado. Porque hay una entrega que se quiere dar total y no puede ser total si se reparte. Y algo parecido sucede con la amistad. Es verdad que con los dedos de la mano podemos contar seguramente los amigos íntimos, los íntimos, los de verdad. O sea, el que si un día te casas y solamente puedes elegir a cuatro personas, esos son los que irían, ¿vale? Los que sabes que jamás te van a fallar, aunque por cierto te pueden fallar sin querer o sin darte cuenta o piensas que te han fallado o no te han fallado. Realmente te estaban diciendo la verdad. Es decir, pero en todo caso, en una relación de amistad íntima hay casi, casi, casi exclusividad. ¿Os ha pasado alguna vez de estar con algún amigo íntimo y que de repente y que de repente venga un tercero que sea amigo de uno de los dos pero no íntimo de los dos, a que la relación no es la misma? Si los tres son íntimos todavía, pero si no, bueno, pues en ese sentido, Manu, de lo que estamos hablando en última instancia es cuáles son los requisitos que serían necesarios para que esa relación tan intensa, casi de exclusividad, dure en el tiempo. ¿El tiempo actual nos permite esto? No lo sé, pero igual que decíamos que el postureo no ayuda mucho a las parejas, creo que por cierto el postureo y el ritmo de vida tampoco ayuda mucho para establecimientos de relación de amistad potentes y en el fondo estamos hablando del mismo problema. Entonces, ¿qué es necesario para que el amor dure siempre? Y me parece bien, llévalo al ámbito de la amistad, al ámbito paterno-filial, al que quede, o a un equipo. Yo soy de la alete y la gente está diciendo últimamente que ya basta con el cholo, ¿no? Y yo digo, pero somos conscientes de lo que es el cholo, yo me debo al cholo. O sea, yo porque ahora la cosa vaya más o menos a medias, yo siempre he sido muy, siempre me ha flipado, a lo mejor también me gusta hablar de estas cosas como ideal, porque yo soy carne de cañón de cualquier afrenta al amor, en este caso a mi mujer, a futuro a mi hija o a mis amigos. No soy un tipo falible y de hecho he fallado, seguiré fallando. Pero sí que es verdad que me ha gustado idealizar ciertas cosas. Y soy muy idílico del one-man club, eso que se llama, ¿no? Aquellos jugadores de fútbol que son de ese equipo y nunca se cambian. Toti, pues este tío me flipa, ha jugado con la rama toda la vida, no va a ganar nunca nada y sin embargo ha sido de ahí. Me encantaba Ferguson y a Sembeck y mi compañía, 25 años como entrenadores de un mismo club. Caray, ahí sí que entiendo que la gente siente afinidad por un club. Ahí hay identidad, ahí hay misión compartida, ahí hay cosas que van más allá de un tema puntual. Y no sé si el tiempo actual nos impide, fijaos, y es un ejemplo muy tonto el que estoy poniendo, las cuestiones que tienen que ver con la fidelidad, con la perseverancia, con la esperanza, con el complicarse la vida por algo que tiene valor. pero mil gracias por la aportación. Perdón por la miniconferencia, pero como nos cuesta tanto levantar la mano. Vale, nos están viendo también por Zoom y pregunta Inés, ¿se me oye? Pregunta Inés Avalo, ¿qué creéis que deberíamos salvar y que deberíamos sepultar del tradicional amor romántico? Hola Inés, ¿qué habría que mantener del amor romántico? El romanticismo, ¿no? Quiero decir, la idea romántica es la idea de que te crees que el amor puede durar mucho tiempo. Entonces creo que lo que deberíamos quedarnos es con esa idea de que el amor puede durar mucho tiempo. Y luego ya que te ayuden a saber qué significa que dure mucho tiempo y cómo poder hacerlo. Pero creo que lo importante es la idea de que por lo menos es algo plausible. Porque me da la sensación que el tiempo actual lo que hace es eliminar siquiera la posibilidad de que sea plausible. Y que mucha gente directamente te dice ¡Bah! Menuda tontería. Entonces claro, siquiera la posibilidad la tachas. Entonces yo creo que habría que guardar esto. Y luego también, por cierto, cierto espíritu de la caballería. Creo que el amor romántico siempre ha tenido una idea muy buena. Eso se decía mucho a mi primo Guille. El amor romántico ha sido Koopa durante cierto tiempo. Toca el bajo en la verbena punk. Es un punk de cuidado. Y le quiero con locura porque es mi primo. Claro. Y porque es muy buen tío. Tengo primos más raros que él incluso. Y también les quiero mucho porque son de mi sangre y porque nos queremos mucho porque somos primos. Y los primos son los primos. Manu o no. Digo, eso también aguanta en el tiempo. Más allá de relaciones sexo-afectivas. Que evidentemente... Bueno, entonces la cuestión está ¿qué ocurre? Mi primo Guille, mi prima Marta son hijos de un padre que se divorció de su madre. Empezó a salir con otra mujer. La dejó embarazada. Tuvo dos hijas con la otra mujer. La dejó a mi tía. Mi tía Alberto. Que por cierto, le queremos mucho a la familia y le hemos perdonado todo esto porque sigue siendo de la familia y además luego ha demostrado ciertas cosas. Pero un hombre emocionalmente muy complejo. Muy complejo. Era incapaz de ser fiel porque esa mujer con la que había estado y había tenido dos hijas la dejó por una brasileña con la que luego vivía en el Eurobuilding. Claro, yo pensaba que Guille que ha crecido con ese ambiente con un padre que muy joven le llevaba de copas y a veces incluso algún otro burdel. Yo pensaba ¿cuál es la experiencia del amor de pareja que mi primo tiene? Obviamente ve por ejemplo la relación de mis padres que son rarabis en su grupo porque no están divorciados. Coño, los tíos, Ángel y Marga, pues ahí siguen. Son conscientes de que hay parejas que persisten pero en su caso ve a una madre que sufre mucho por un padre que es incapaz de ser fiel. Y entonces yo pensaba ¿qué experiencia tendrá del amor Guille el día de mañana? ¿Pretenderá Guille en algún momento ser constante o fiel a alguien? Y yo me acuerdo que siempre le decía Guille tío no me voy a meter en tu vida haz lo que estimes oportuno pero por lo menos estés con quien estés el tiempo que estés sea un caballero tío. Y eso se lo digo siempre. A lo mejor alguien me puede atachar de tradicionalista lo que pasa que es que a la mujer hay que cuidarla pues sí a la mujer hay que cuidarla al hombre también por cierto pero a la mujer creo que hay que cuidarla hay algún problema por decirlo. Entonces creo que la caballerosidad es algo que sí que estaba en el amor romántico y creo que hay que conservarlo y eso me parece muy bonito porque demuestra cuidado cariño respeto por el otro en cualquier tipo de acto así que sí eso sacaría yo del amor romántico. Han pedido la palabra aquí y aquí. Voy a hacer una postilla Pepe lo tú dices que tu primo Guille ha tenido una experiencia mala ¿no? Bueno, mala o difícil digamos y a lo mejor muchos de nosotros también pues hemos tenido diversas circunstancias que nos hacen sin no dudar del todo pues desconfiar un poco o sea que no me lo creo del todo que esto del amor vale para mis abuelos que son muy majos pero para mí pues ya veremos que no digo que no pero digo ya veremos y creo que podría haber una pregunta previa que es ¿por qué seguimos deseando algo que está delante de nosotros y que veo que no está funcionando? pero yo de hecho la experiencia y no sé si alguno de vosotros también la habéis tenido es que yo sigo queriendo el todo ¿no? o sea yo sigo queriendo el cuidado el cariño la fidelidad etcétera ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿que estamos mal hechos? ¿estamos mal hechos? pues en parte sí claro porque aspiramos a la perfección sin ser perfectos entonces hay una parte cognitiva muy importante de saber lo que podemos aspirar y a lo que podemos esperar y luego una parte volitiva importante de saber cuánto puedes hacer para llegar ahí pero recuerdo bueno es el vídeo uno que os he dicho a lo mejor veremos si acaso en el minicurso podemos sacarlo pero me encanta en un asesor matrimonial que ya veréis que es muy divertido si la semana que viene nos volvemos a encontrar pero hay un momento que dice voy a poner un proverbio esto está en proverbios ¿vale? entonces viene a decir algo así la frase como donde hay buey el establo no está limpio ¿vale? viene a decir entonces dice ese es un proverbio muy importante para asesores para consejeros matrimoniales ¿vale? donde hay buey el granjero no está limpio es decir si tienes un buey en un establo generalmente ¿qué es lo que vas a tener en el establo? caca de buey exacto es decir no puedes tener el buey si no tienes caca de buey si no quieres caca de buey o sea perdón si quieres buey tienes que querer la caca de buey y si no quieres caca de buey no quieres buey pero no puede existir buey sin caca de tal manera que las relaciones personales hay caca y como bien dice él el triunfo de un matrimonio está en cuánta dosis de caca es capaz de gestionar si no eres consciente de esto estás jodido porque las relaciones no son perfectas porque hay caca claro que la hay hay cosas que son malas hay maldad en nosotros hay maldad en el de enfrente claro que la hay y como caigas y por eso era lo primero en el idilio digo la has liado la has liado porque entonces vas a estar con insatisfacción continua de no poder conseguir aquello que querías entonces por eso la esperanza es se habla como virtud de la esperanza que tiene que ver con la valentía la perseverancia la fortaleza etcétera pero en el fondo es un bien arduo pero conquistable en el futuro entonces tienes que saber qué es a lo que aspiras algo que sea conquistable pero si quieres aspirar a algo que es inconquistable estás llamado a la frustración continua entonces seamos realistas yo creo que efectivamente nos gusta aspiramos a algo idílico pero que sea idílico no significa que sea perfecto porque no lo va a ser ni va a ser idílico como tal pero es verdad que no deja de ser cierto que vamos siendo capaces creo de ir consiguiendo ciertas cotas de satisfacción de felicidad con el otro y creo que es verdad y además lo podríamos ver hasta científicamente bueno que horror hablar de científicamente pero incluso con la estadística y tal pero que hay muchos elementos que son muy positivos de poder tener una relación de pareja estable con el tiempo muchos temas psicológicos y tal pero da igual es que ese no es el objetivo el objetivo es si eres capaz de descubrir o no descubrir ¿sabéis por qué Andre Gors luego reconocía que nunca hablaba de este tema? dijo que porque le parecía algo menor dijo es que daba por hecho que la gente se enamora entonces para qué hablar de una relación de amor pleno todo el mundo se enamorará no se daba cuenta de que lo que había pasado era extraordinario y por eso lo minusvaloraba entonces bueno creo que eso es importante pues yo quizás José Luis respecto a lo que comentabas me da la sensación de que las personas los seres humanos anhelamos el amor pero vivimos en unos tiempos a día de hoy donde nos están llevando pues hacia el consumo quizás de personas las redes sociales tengo aquí algunos alumnos míos que les he hablado de este tema ya en clase y nos están invitando quizás a alejarnos de eso es decir de un deseo que todo ser humano lleva consigo que es encontrar un compañero una persona que le quiera que le comprenda que vaya a ser una relación duradera las redes sociales las relaciones express todo eso nos llevan hacia justo lo contrario es decir tenemos ese anhelo como personas pero los tiempos modernos nos están en cierto sentido confundiendo mucho yo pienso y eso es una cosa que quizás hace 20 años no existía y era más fácil escuchar a personas jóvenes no tan jóvenes que creyeran fervientemente en que anhelaban una pareja que era una pareja para toda la vida y tal y a día de hoy pues ya es como algo para mucha gente mucho más residual bueno pues no yo quiero el otro quiero relaciones concatenadas en el tiempo cortitas sin caca de vaca como tú decías y tal y no quiero problemas en cuanto vienen cambio intercambio como quien se cambia los zapatos que ya se le han hecho viejos y no le gustan y pienso que quizás son los tiempos no somos las personas es que los tiempos nos están llevando estas series todo esto nos está cambiando por completo los esquemas no sé si tú piensas así sí completamente yo por ejemplo que mi ámbito de actuación son los mercados municipales el consumo y el consumo local una de las cosas que atentan contra el consumo es que la gente no tiene tiempo para ir a la compra prefiere consumir productos ya prefabricados para quitarse cuanto menos de la comida y ya está más fácil bajarte en un auto en un ascensor a tu coche ir a un centro comercial comprar sin cruzarte una palabra con nadie volver a tu casa y que te suban la compra pero son modelos de vida que a mí no me gustan por eso vivo en el centro entre otras cosas porque me gusta ir a los sitios caminando me gusta saber que bajo a la compra y no sé cuánto tiempo tarda en subir porque puedes entretenerte con uno o con otro o porque hablas con los vecinos evidentemente este tipo de cosas no están en el tiempo actual está habiendo una demanda de volver a ciertos vínculos de proximidad pero eso evidentemente la fuerza tiene que afectar también a las relaciones personales a los vínculos y afectando a los vínculos afecta también al otro cuando de repente nos hemos vuelto tan autónomos que era el sueño de la modernidad ser autónomo que si de repente un día se me antoja especialmente en Madrid porque tenemos dos horarios comerciales que tenemos pues evidentemente se me antoja decir oye ¿qué hacemos? ¿qué tomamos hoy? ¿hawaiano? venga vale que seguro que Globo Delivery te trae algo de esto si quieres cualquier pijada a la hora de comer a cualquier hora la tienes si encima quieres ser especialmente Snow y poder tener la última cosa en dos horas con tu Amazon Super Prime lo puedes tener es decir si de repente quieres poder tener 15.000 relaciones en tal las puedes tener a través de las redes sociales y si quieres echar una canita al aire hasta tienes una aplicación que te pone muy fácil ligar en la que ni siquiera tienes que hacerlo bonito por cierto del romanticismo que es el cortejo el riesgo a que te digan que no ahí es donde se construye el amor por cierto que te digan que no no saber si te dicen que sí conquistarla eso es bonito hasta eso lo hemos perdido porque es tan fácil como decir Tinder quien está por aquí cerca que le apetezca lo mismo que a mí no niego que puede ser divertido no diré que es lo contrario pero lo que sí que es cierto es que es muy difícil que en una sociedad que está así de lo inmediato y de la falta de vínculos estables se puede hablar de cosas de ese estilo con lo cual estoy muy de acuerdo con que es un problema generacional que no solamente digo de vuestras generaciones de todas las generaciones que todos somos de esta generación pero ciertamente yo creo que eso dificulta dificulta todo dificulta cualquier tipo de fidelidad y por ahí entro por la política por cualquier cosa somos menos fieles y como somos menos fieles las cosas permanecen menos creo que es así gracias yo soy Marta de Bellas Artes y quería preguntar qué opinas tú sobre por ejemplo una relación en la que una persona tenga alguna enfermedad mental o sí una enfermedad mental que al final pues obviamente condiciona un montón con la relación o incluso pueden llegar a tomar la decisión de dejarla por ello bueno creo que una dificultad seria una relación pone la relación a prueba bien me ha venido a la cabeza la teoría de todo se ha visto la película de Stephen Hawking y el amor que siente su mujer por él es fascinante y es un hombre que está tremendamente limitado lo que pasa es que es verdad que no deja de admirarle no podríais decir Pepelu juegas con trampa porque es muy fácil seguir admirando a Stephen Hawking porque es un genio claro bueno también hay otros genios que se pueden admirar y que precisamente desde el punto de vista de la fidelidad no eran lo mejor Pablo Picasso como por ejemplo siendo un genio siendo un tipo para ser honesto lo que sí que es cierto Marta es que si las dificultades van a poner a prueba y van a poner a prueba incluso la misma capacidad de superación de una misma persona pero no ya como pareja sino como hijo el día de mañana cuando nuestros padres no se puedan valer por sí mismos pondremos a prueba el amor que les tenemos querremos limpiarles el culo nosotros preferimos mandarles a una residencia en ocasiones hay que mandar a una residencia porque hace falta el experto pero a veces hay ciertas cosas previas que se podrían hacer que también pondrán a prueba cuánto amor tenemos o dejamos lo mismo una relación de pareja solo que claro como la relación de pareja es tan intensa ciertamente creo que te pone aún más a prueba y creo que la gente que se acaba de superar dificultades realmente realmente fuertes que yo no me veo preparado hasta que llegue el momento ya veré si soy capaz de gestionarlo pero lo que sí que es cierto es que hay casi un acto de heroísmo no sé si el acto de heroísmo es exigible pero es admirable en ese sentido me parece que sí que podríamos aprender mucho del amor de quien es capaz de seguir construyendo amor en ese sentido gracias creo que vamos a tener que dejarlo aquí ya lo siento no sé si había alguna mano más por ahí levantada no bueno pues muchas gracias Pepe Lu muchas gracias a todos por venir gracias 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 gracias